Opiniones, comentarios, preguntas acerca de la sesión pasada. Quisiera abrir el foro para que pudiéramos hacerlo de una vez antes de entrar o retomar los contenidos para nuestra clase de hoy. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Bueno, estábamos diciendo antes que Rafa nos hizo un envío ayer sobre el autismo y también sobre, sobre qué era Rafa, el otro video que mandaste, ¿alguien se acuerda? Era sobre la pandemia, ¿no? Ah, intervención o acompañamiento, algo así, ante COVID, algo así decía el archivo. Y bueno, pues comentarios, dudas con respecto a lo que llevamos hasta ahora, porque estamos justamente preparándonos para cerrar mañana, entonces es importante que si hay inquietudes, pues las vayamos trabajando desde ahora. Adelante, no sé si hay alguien que quiera comentar algo o preguntar. Bueno, pues aquí en el video principalmente nos habla de que no te desesperes, que puedes ir a tu paso, que puedes ir a tu ritmo y que es importante que veas que no es lo mismo escuela y casa. O que no son las mismas actividades que realizas en escuela y casa. Yo creo que este video tendríamos que ponérselo tanto a los maestros como a los papás, ¿no? Porque de repente creo que, o al menos lo que yo he notado es que gran parte de este estrés por querer hacer la dinámica igual, perdón, ha sido tanto de los profesores, Sí, que de repente han tenido, y hemos, porque me incluyo, hemos tenido que adaptarnos a una forma distinta. En mi caso ya había dado clases en línea y me formé en un sistema que tenía algunas clases en línea, un sistema intercampus. Pero para muchos profesores, ¿no? Que todavía son como de la vieja escuela, que están en un nivel, por ejemplo, básico como primaria, preescolar, secundaria, que no estaban, no estaba previsto, vaya, ¿no? Que las clases de educación básica fueran de esta manera. Y pues ha costado un poco de trabajo entender la nueva dinámica y también los padres, ¿no? Que también, pues, naturalmente están asustados de cómo van a llevar el año escolar en clases, en clases en línea. Jesús, adelante, abre tu micro para escucharte. Hola, hola, buenos días a todos. Hola, Jesús, adelante. Sí, justo eso iba a compartir, que el video expresa eso, cómo se está viviendo la, pues, esta nueva normalidad, que no es un, este, igual de ir a clases como lo conocíamos, sino esta es la realidad y vamos viendo de qué manera nos podemos adaptar, porque, pues, en casa, o sea, pues, no es la escuela. También la opción de, este, ver nuevas actividades, que siempre tenemos mil opciones y es también algo que ahorita, este, yo soy psicólogo, entonces, también mucha gente viene a mí de, híjole, estoy súper enfadado, ¿no? Y les digo, es un momento, es el momento ideal para echar a andar la creatividad, porque todo el tiempo nos quejamos de, no tenemos tiempo para hacer nada. Y ahorita que sí tienes el tiempo, pues, vamos viendo, o sea, que es todo lo que no querías, lo que querías hacer, pero por falta de tiempo no hacías, pero estando en casa. Y ahí da el ejemplo que, este, pues, el monito no había ido a la escuela y ahorita pensó en regresar a la escuela, pero vio que no era lo suyo. Pero, en cambio, pues, aprendió a cocinar, aprendió a tocar, este, la guitarra y aprendió más actividades. Entonces, pues, de eso también va la, la crisis, de ver de qué manera la puedo incluir en mi vida, pero de una manera como, pues, no como, de una manera sana. Entonces, así es como yo lo vi en el video. Así es, Jesús. Y cómo, esta cuestión de hablarle a los niños, por eso decía, ¿no? Cuánto de esto tenemos que hablarle más también a los adultos, que a veces somos los adultos los que no estamos, o los que a lo mejor estamos teniendo algunas dificultades para afrontar, pues, esta nueva realidad. Les quería comentar también, a propósito de los comentarios ahorita de Susi, de Jesús y del video, que recientemente me han estado buscando para acompañamiento con los niños, que ya, ya retomé el consultorio y ya retomé trabajo con, con niños. Y me llama de verdad la atención que a veces, o sea, me los están llevando por duelo, me los están llevando por muchas razones, ¿no? Este, o los motivos de consulta no son, digamos, como pandemia, pero indagándole, lo que me he encontrado es pandemia. O sea, lo que me han contado con los niños es, sí, como las cuestiones de que se recrudecen, digamos, pues, algunos duelos, este, que, que, sí, acerca de, oye, pues, es que un niño, que ya se murieron familiares cercanos, pues, claro que va a tener miedo, ¿no? Entonces, ayer justamente yo les decía, con respecto al miedo, tendríamos que identificar dos cosas. El primer panorama es, ¿qué tan, qué tan ligado está a algo real? O sea, ¿el miedo está ligado a algo real? O sea, ¿algo que está en la experiencia del niño? Por ejemplo, en el caso que nos planteaba Jolly, pues, la respuesta es sí. O sea, en su familia ya hubo decesos, ¿no? Hubo, y no uno, ¿no? O sea, tres. Entonces, ahí, por ejemplo, sí, o sea, ¿el miedo tendría alguna especie de justificación? Sí, ¿no? Por mucho que a lo mejor en su entorno actual, digamos, inmediato, pues, no haya a lo mejor altos niveles de riesgo. Por mucho que él mismo, o sea, su vida no esté amenazada, la interpretación y la integración de esta información se puede vivir como si fuera. O sea, acuérdense que la amígdala va a percibir, ¿no? Los estímulos y va a llamar a la memoria emocional y le va a decir, ¿a qué se parece esto? O sea, se parece a cuando fulanito, perenganito, satanito, enfermaron también porque así empezó y, ¿qué crees? Se murieron, ¿sí? Entonces, aunque el estímulo nuevo o el estímulo actual no sea propiamente una amenaza de vida o muerte, la memoria emocional puede hacer que se interprete de esta manera y entonces la reacción general, digamos, tanto de mente como de cuerpo va a ser desproporcional tal vez a la condición actual, ¿sí? Pero va a ser proporcional a la experiencia previa, ¿no? Entonces, por eso de repente a lo mejor nos puede sacar de onda ver a los niños tan afectados por algo que a lo mejor dices, pero pues no, o sea, sí, mira, ¿no? Y tratamos acá de llamar al neocórtex, ¿no? Diciéndole, sí, mira, pero ya te dije que las personas que se mueren son otras personas y, sí, pero acuérdense que para él, o sea, se despierta la alerta basada también en las experiencias pasadas y si las experiencias pasadas efectivamente fueron situaciones, pues, más graves, pues probablemente la reacción que vamos a ver no es la que corresponde a la realidad actualizada, sino a la realidad anterior, ¿sí? Entonces, por eso de repente podemos llegar a ver a personas que están desbordándose en lo emocional y a mí me ha tocado ya, no nada más con niños, me ha tocado ya con adultos que están con unas crisis de ansiedad, ¿no? Con unas reacciones emocionales aparentemente, o sea, a lo mejor para nosotros de fuera, desproporcionadas, pero que si nosotros indagamos un poco a ver qué hay en la vida de esta persona, qué hay en la historia, probablemente vamos a encontrar historias donde sí han estado sometidos como estrés constante o como otras situaciones, digamos, pues, de gravedad y que la reacción que estamos viendo probablemente podemos ligarla, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay que hacer todo un trabajo para actualizar la experiencia y ese trabajo lo hacemos con nuestra intervención, ¿no? Llamando a los recursos de la persona, pero en un primer momento eso es lo que puede llegar a suceder y por eso vemos personas que de repente pueden llegar a estar muy desbordadas, ¿no? Bueno, entonces, vamos retomando qué pasa cuando la situación de enfermedad se convierte en una situación de tener que dar una noticia de fallecimiento, ¿no? El prerequisito siempre es justamente lo que habíamos estado hablando ayer, ¿sí? O sea, si el niño no sabe que su familiar estaba enfermo, o sea, de verdad a mí me gusta presentárselos así como en el diagrama, como de, sí, tome el camino de la derecha, no, tome el camino de la izquierda, porque me parece, la verdad, una manera muy útil, ¿no? De entender, digamos, si pudiéramos hablar de un protocolo, pues, podríamos entenderlo de esta manera, ¿no? Entonces, la primer pregunta es justamente es, ¿sabe o sabía que su familiar en cuestión estaba enfermo, que se había infectado y que desarrolló la enfermedad? Si la respuesta es no, pasa a la diapositiva anterior. Hay que informar, o sea, hay que ir por partes, ¿sí? Porque si no, entonces está este elemento que llama a la fantasía, ¿no? Y que le puede estar mal informando acerca de que la muerte, perdón, sucede como por arte de magia. Y no es así. O sea, sabemos que esta enfermedad propiamente tiene una evolución hasta cierto punto impredecible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que pasan largo tiempo, semanas en el hospital y a lo mejor posteriormente sobreviene un deceso. Pero también sabemos que hay personas, yo ya he tenido así acompañamientos donde el familiar que falleció ingresó al hospital el sábado y murió el domingo, ¿no? O sea, han sido procesos, pues, más rápidos, ¿sí? Entonces, realmente el tiempo, digamos, que tenemos a partir de que se da la notificación del diagnóstico a que pudiera sobrevenir el deceso es impredecible. Ha sido distinto, ¿no? En los diferentes casos. Entonces, primero tendríamos que preguntarnos si el niño sabía de esta situación. Entonces, la respuesta es no. Pase al protocolo anterior e infórmelo, ¿sí? Y deseablemente empiece a manejar ya, pues, que una de las posibles finales, uno de los posibles desenlaces de una enfermedad como esta, pues, es la muerte. Sí, que es la, sí la menos deseable, pero es una posibilidad, ¿sí? Entonces, bueno, sí, entonces la respuesta es no. Lo que corresponde es informar, explicar, aclarar, así, grábenselo como si fuera una plana, ¿no? De conceptos para que ustedes tengan claro. Tenemos que informar, tenemos que explicar y tenemos que aclarar dudas. Entonces, hasta que esto esté realizado o esté cubierto, entonces, mi sugerencia sería pasar a informar acerca de la defunción, ¿sí? Pero entonces, no es como que, ay, se me olvidó decirte que tu abuelito estaba enfermo, ¿no? Pero, ¿qué crees? Ya se murió. No, o sea, hay que darte el tiempo. Ahora, claro, no vamos a tener el mismo tiempo que si hubiéramos informado cuando recientemente, o sea, cuando era reciente la noticia de enfermedad, ¿no? O sea, porque a lo mejor pudiste haber tenido al menos 24, 48 horas que ya no tienes porque ya vino el fallecimiento y ya viene todo en consecuencia, todo lo demás que sucede a partir de que una persona fallece. Entonces, sí, por supuesto, no vas a tener el mismo tiempo, pero el proceso no deberíamos saltárnoslo, por simple respeto a los derechos del niño, porque en todo caso, estamos hablando del derecho del niño a ser informado. Si la respuesta es sí, sí sabía, nuevamente, te tienes que preguntar, ¿qué sabía? O sea, ¿sabía por qué tú te sentaste con él o con ella a decirle, a explicarle, a compartirle de forma gradual toda la evolución médica de la persona que había estado enferma? Y entonces puedes confiar en las versiones que tiene el niño. Pero si no, o sea, si supones que sí sabe, ¿no? A veces de repente los adultos, ¿no? Los tutores te dicen, cuando les preguntas, y el niño sabe, y entonces no te dicen sí, tampoco te dicen no, pero te dicen, pues yo creo que sí, ¿no? Y en el, pues yo creo que sí, tendríamos que quitarle el creo y decirle, ¿creo? Si usted cree, no vamos a creerlo, vamos a estar seguros, ¿no? O sea, el, pues creo que sí, está ligado más a, pues es que aquí han dado cuando me hablan, ¿no? O cuando platico con su tía, pues aquí está conmigo, entonces yo creo que sí sabe. No, eso no es que sí sepa, porque no nos hemos dirigido a él. Para poder asegurar que el niño sabe es porque nos sentamos con él o con ella, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, sucede, y esto es algo súper común y si no ustedes observen a los niños, es muy común que los niños platiquen entre ellos. Entonces, cuando los adultos no, no se toman el tiempo para venir y explicarles, empieza el diálogo entre pares, ¿no? Entonces, ahí están los primitos compartiendo así como de qué sabes tú, qué sé yo, y complementamos, pero no es una información confiable porque ya viene sesgado, digamos, pues con lo que de forma natural es la mente del niño, la interpretación del niño. Entonces, tenemos que estar seguros, ¿no? O sea, no lo podemos asegurar hasta que nosotros nos sentamos con el niño y nos tomamos el tiempo para saber, a ver corazón, ¿qué quieres saber? ¿no? ¿Qué sabes y qué quieres saber? ¿Y qué necesitas saber? ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, si garantizamos esa parte, ya informamos, ya explicamos, ya aclaramos, entonces podríamos pasar a informar, ¿no?, sobre la muerte. Fíjense aquí, de manera, digamos, central o intermedia, está informar por la situación de salud del ser querido. Hay que estarles diciendo cómo va la persona, ¿sí? En ese sentido, también una recomendación como para el trabajo con niños es no tener miedo a desactivar nuestro ego adulto, ¿no? De repente, creemos que como adultos tendríamos que saberlo todo, que tendríamos que tener todas las respuestas. Y también otra realidad con respecto particularmente a esta enfermedad es que la información puede ser muy limitada y no por nosotros. sino porque la naturaleza, digamos, ¿no?, de cómo se están abordando, pues se da con mucho sigilo, ¿no?, con mucho hermetismo. ¿Por qué? Pues porque no puedes pasar a ver a tu paciente, las personas que están atendiéndole no pueden venir, ¿no?, como para lo mejor en otras situaciones quienes hemos tenido familiares en hospital, ¿no? No es tan fácil, por ejemplo, hablar con el médico tratante. ¿Pues por qué? Pues porque estamos hablando de una enfermedad, perdón, de una situación de seguridad, de bioseguridad. Entonces, hablar con el médico tratante es ponerte en riesgo a ti, ponerle en riesgo a él o a ella. Entonces, el acceso a la información no está limitado a los niños, también está limitado para nosotros. Pero dentro de esto no saber, no nos dé miedo decirle al niño no lo sé. De hecho, es la respuesta más genuina, la respuesta más adecuada, porque no lo sabemos. ¿Y qué crees? Nadie lo sabe. Es muy difícil saberlo, pero en el momento en que tú aceptas que no lo sabes todo, le abonas a la confianza que el niño tiene sobre ti. Es decir, ok, mi mamá o mi papá o fulanita no sabe, pero confío, así como me dijo y tuvo la seguridad para decirme que no sabía, puedo confiar que en el momento que ella lo sepa, me lo va a decir. Entonces, es esta parte de informar sobre la situación de salud del ser querido. Incluso se vale, oye, mi amor, no me han hablado, ¿no? O sea, si no te he dicho nada es porque de veras ni yo lo sé. Y en el momento de ir recibiendo como los reportes médicos, pues ir compartiendo un poquito de información. Ah, fíjate que tu abuelito me dijeron que hoy estaba respirando mejor, ¿no? Mira, mi amor, me dijeron que hoy a tu abuelito le está costando más trabajo. Es todo lo que tienes que decir, pero ya es algo, ¿sí? Y entonces, miren ahí en la estrellita amarilla dice, posibilidad de muerte, ¿sí? Siempre hay que decir, bueno, los médicos, las enfermeras van a hacer todo lo que esté a su alcance. Van a hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Pero tenemos que esperar. O sea, también esta cuestión de alimentar falsas esperanzas es cruel, ¿sí? Y elimina la posibilidad de que el niño vaya generando tolerancia y recursos para un desenlace, el menos deseado, ¿no? Y el que no queremos esperar, ¿sí? Entonces, pero es real, ¿sí? Entonces, si el niño en algún momento incluso pregunta, porque pueden preguntar, y se va a morir, digan ustedes cuál es la respuesta correcta. No sé qué estarán pensando, pero la respuesta... Yo es... Ah, perdón. Es que no, 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 Jesús, te escuchamos, por favor. Ok, pues, o sea, es que aquí creo que también es conveniente el explicar previo, pues, el proceso del morir, ¿no? Que al final todos vamos a morir y que es algo normal. Entonces, que sí hay una posibilidad de que el ser pueda fallecer dependiendo de, pues, lo que compartiste. O sea, dependiendo de la situación y de la enfermedad que esté pasando nuestro familiar. Pero sí en todo momento, pues, compartir que, pues, todos vamos para allá, ¿no? Y todos en algún momento vamos a fallecer. Entonces, sí hay una posibilidad de que esto pueda suceder. Así es. Entonces, si el niño te pregunta y se va a morir, ¿cuál es la respuesta, Jesús? Pues, que hay una posibilidad que sí fallezca. ¿Pero? Pero que todo el equipo está haciendo lo posible para que tu abuelito o tu familiar esté en las mejores condiciones. Así es. Esa es la respuesta, fíjense. Básica, sencilla, concreta, ¿no? Eso es lo que le tienes que decir. ¿Qué pasa si tú le dices, no? O sea, no puedo decir si le estás mintiendo, porque a lo mejor sí se salva, ¿no? O sea, a lo mejor, ojalá, ¿no? Sí salga. Pero, ¿qué pasa si no? Ese es el problema, ¿no? Y lo mismo sucede, gracias Jesús, lo mismo sucede cuando a lo mejor pensemos en una situación donde no hay COVID, ¿no? Mamá, ¿tú te vas a morir? De repente tengo papá adultos que les dicen a los niños, ¡no! Pero vaya, entendamos que también estas cuestiones, ¿no? De hablar de la muerte tienen más que ver con nosotros como adultos, como estamos con nuestra propia muerte. Hablarle a un niño sobre la muerte, pues es hablarles de nuestra propia muerte, al final de cuentas, ¿no? Entonces, si no estamos reconciliados con esa parte, pues nos va a costar mucho trabajo. Y nuestra primera reacción, ¿no? Por impulso va a ser querer decirle al niño, no, o sea, soy inmortal, ¿no? ¿Por qué? Porque el momento que le digas, sí, todos nos vamos a morir, hablas de tu propia muerte. Y eso, algunas personas, puede llegar a confrontarles muchísimo. Siempre me acuerdo de una chiquita que me llevaron, ya la conocía, es saber cómo, qué sabe el niño de la muerte y cuál es su experiencia en torno al tema, ¿no? Porque entonces, cuando informemos acerca de la muerte, tenemos que considerar incluso ese factor, qué sabe y cuál ha sido su experiencia, ¿sale? Entonces, vamos a pasar, ok, ya te aseguraste de que el niño o niña sabía que su familiar estaba enfermo. Ya te aseguraste de que una de las posibilidades que se le manejó en la información es que sí, la muerte puede ser, es una opción, ¿no? Es una opción de final. Y ya te aseguraste también de que se le ha estado informando acerca de la evolución, ¿no? De la enfermedad en su familiar. Angélica, abre tu micro para escucharte, por favor. Buenos días. Hola. Bueno, a mí me ha tocado, bueno, he tenido la oportunidad en estos, digamos, en esta pandemia, de apoyar a algunos papás en cómo darle las noticias a los niños cuando su ser querido ha fallecido. Y ahora sí que estoy como poniéndome palomitas. Esto sí lo he hecho. Excelente. Sí, y una de las cosas que también hemos hecho es que practicamos lo que se le va a decir al niño. Sí. Y luego me dicen, ¿cómo lo voy a practicar? Ok, ahorita lo vamos a practicar. Y hacemos esa práctica desde llegué al lugar, nos sentamos en tal lugar, hacemos todo el escenario, lo practicamos una vez. ¿Cómo se siente? Pues más o menos, lo volvemos a hacer. Lo hemos hecho hasta tres veces. Es ahora sí que el número que tengo, ¿no? Y cuando lo estamos haciendo, ellos bajan ese estrés y esa angustia, ¿para qué? Y ellos me dicen, ¿pero por qué lo voy a practicar? Es que necesitamos bajar ese miedo a decirle, ese miedo a enfrentarme a ese niño a quien yo le tengo que decir esta noticia que para el niño le va a cambiar la vida. Así es. Entonces, a veces cuando no tenemos esa práctica, en el momento de estar con él, me puedo desbordar. Y entonces, al yo manifestar todos esos miedos en mi cara, en mi cuerpo, en mi temblor, el niño se va a asustar. Y entonces, en ese momento lo que queremos es acogerlo, acompañarlo de verdad. Y entonces, hemos hecho esas prácticas, ahora sí que puedo decir que con mucho éxito. Así es. Eso es algo que me ha funcionado y que me gustaría agregar aquí. Del trabajo que he hecho. Gracias. Es que es una buena estrategia. Gracias, Angélica. Sí, de hecho es una sugerencia. Yo voy a agregar algo más, Angélica. Y no sé cómo lo has vivido tú en tu práctica. A mí me ha pasado que nos preparamos. En el momento es muy impredecible. O sea, ya en la práctica, en lo real, a veces practicamos tanto, tenemos el speech aquí armado, y cuando nos enfrentamos al dragón, todo sale al revés, ¿no? Pero sale bien, o sea, no tiene que salir totalmente de acuerdo al guión. Ese es, creo que el mensaje. Creo que, así como lo estás comentando, Angélica, hacer estas prácticas lo que hacen es desensibilizarnos un poco a la ansiedad que nos puede generar el enfrentar al niño, ¿no? ¿Por qué? Porque lejos de enfrentar su dolor o la posible respuesta que va a tener en torno a la información, es nuestra respuesta a tener que darles esa información. Entonces, a lo que nos desensibilizamos un poquito cuando hacemos ensayos es a lo que puede pasar con nosotros, ¿sí? Y aún así, en el momento de dar la noticia, podríamos salirnos del guión, ¿no? O sea, así me ha pasado, ¿no? Entonces ensayamos, decimos, ok, vamos a tratar esto, esto, esto y esto. Y en el momento que está el papá o la mamá o quien va a dar la noticia frente al niño, mente en blanco. Pero es lo esperado, ¿no? O sea, entonces es como párate en un escenario para hablar con dos mil personas y te preparas tres meses y aún así cuando estés frente en ese escenario, a lo mejor se te cierra la garganta, ¿no? O sea, acuérdense que nosotros mismos tenemos nuestra propia amígdala, ¿no? Y entonces esas respuestas a nivel ya fisiológico, o sea, hay que tener mucho control mental para evitarlas. Pero aún así, a algunas se nos van a escapar la sudoración de manos, temblar, el ritmo cardíaco acelerado, la respiración corta. Entonces ahí a lo mejor nada más lo único que yo agregaría para todos es, y aún así empoderemos, ¿no? A los adultos que van a enfrentar esta situación a que en el momento no sientan presión si alguien se olvida, ¿no? O sea, que se permitan fluir, nosotros sabiendo que los ensayos, parte del objetivo es de sensibilizarles a la reacción de angustia que ellos mismos pueden experimentar por tener que hacer. Algo que por supuesto también para ellos es doloroso, ¿sí? Entonces, pues sí, gracias Angélica, justo es una buena estrategia ponerlos a ensayar, ¿no? Ponles un mono de peluche y que le hablen al peluche o cosas de este estilo. Ok, a ver, ¿quién tengo aquí con manita levantada? Espérame tantito porque ya no sé qué hacer. Tengo manitas levantadas, un segundo para ver quiénes son. Ok, bueno, Jesús, adelante, ¿quieres decir algo? Sí, solo para complementar un poco, este, que para este ensayo, o sea, sí funciona muchísimo, pero también como mencionabas, el uso de herramientas como los cuentos, ahí me funcionan muchísimo. Yo me dedico a los cuidados paliativos alivio del dolor y duelo, este, pero en adultos, entonces, me ha tocado atender pocos niños, pero sí me ha tocado, y la verdad sí es una población en la que yo no me siento tan fuerte, de hecho, por eso estoy tomando el curso, pero a mí me funcionan los cuentos. Tengo uno en particular que es el de Abuela Mariposa Abuela, no sé si la has escuchado, y es el que yo utilizo y es el que le recomiendo a los papás que vienen conmigo, entonces, que lo lean primero para que ellos se familiaricen con el cuento y también que a la par con sus niños empiecen a platicarlo. Y, de hecho, si me permite, les voy a platicar rapidísimo, este, mi primera experiencia con niños fue en el hospital civil, en la unidad de cuidados paliativos, el hermano mayor de 17 años tenía una leucemia y ya estaba en últimos días. Entonces, a mí me mandan a las hermanas pequeñas y me dicen, tú dale la noticia. A mí me dejó este aprendizaje que, la verdad, este, pues los niños son muy, muy inteligentes y creo que toman mucho mejor estos temas que nosotros, y también de ahí fue, este, el, cuando me llegan ahora niños a hacer esta, como evaluación previa que tú estás mencionando. O sea, el preguntar, este, pues, ¿qué saben? Porque al final, o sea, tú les vas a contar un super cuento y la historia y te estás rompiendo la cabeza cuando ellos ya lo saben. Sí, sí, entonces, o sea, no hay como llegar y preguntarles a ellos, ¿qué te imaginas? O qué es lo que sabes dentro de toda esta historia, ¿no? De toda esta situación, perdón, situación que se está viviendo en casa. Oye, y este, y fue amable contigo, ¿eh? O sea, yo creo que ahí entre, ay, ay, mira Jesús, ¿lo voy a dejar hablar? Sí, sí, sí. Ya sé a dónde va, pero voy a dejar que avance un poquito para que no se sienta mal. Claro, 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 sí, porque al final, o sea, ya cuando me explicó todo, dije, no puede ser, o sea, y aquí el, el adulto y el profesional soy yo, cuando quien me está dando aquí la clase, pues, es ella, ¿no? Así es. Entonces, pues, nada más compartir eso, o sea, que sí, es sumamente importante y yo creo que también con adultos, no solo con niños, o sea, con adultos, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que sabes dentro de este tema? Y de ahí nosotros que podemos apoyar, pues, partimos. Porque, repito, hay ocasiones en donde no sabemos ni por dónde moverles, cuando simplemente, o sea, al final ya lo saben y simplemente necesitan como una confirmación y una palma en la espalda y se acabó. Y mira, Jesús, y para todos, la confirmación de cuando nosotros decidimos ya por fin revelar la información, no nada más es una confirmación, esto es todavía más importante, y pónganlo así en letras grandotas, es una autorización. Ok, ok. Así es la confirmación que esperan, sí, porque pues ya se dieron cuenta, ¿no? Están viendo todo. Sí. Y a veces con más claridad que nosotros. Pero lo más importante aquí es que les autorizamos hablar del tema, les autorizamos compartirnos cómo se sienten, les autorizamos la expresión emocional. Está bloqueada porque están esperando que alguien les diga, va, se vale, llora, ¿no? Entonces, es todavía más importante, sí, la confirmación, pero es más importante que esto implica autorización. Sí. Y eso es todavía más trascendente para este niño, o sea, todavía les ayuda más. Esperan la autorización del adulto, ¿no? En la luz verde, para saber si lo que están sintiendo o lo que están viviendo es válido, ¿no? Es socialmente aceptado. Eso es lo importante. Y entonces ahí la tarea de nosotros es, valídalo, ¿no? Dile que sí, que se vale, que todas esas reacciones emocionales, esas son las que se esperan. O sea, si hay un momento en el que tengamos que llorar, es cuando se te muere un familiar. O sea, lloramos por muchas otras cosas. Pero si hay un evento en el cual tendríamos que estar autorizados para llorar, es este. Y hay que decírselos. Sin embargo, todavía nos toca, este, no sé, en la experiencia de todos los que ya trabajamos con niños, nos toca enseñar a los niños a llorar. O sea, me ha tocado niños de cinco años que ya se vienen súper inhibidos del llanto porque ya hubo el buen samaritano que les dijo, ay, pero no llores porque tu papá o tu mamá o tu abuelita no descansa, ¿no? O te ves feo o eso daña. Ay, no, por favor, no hagan eso. Gracias, Jesús. Sí, y aparte, nada más como para terminar, o sea, yo también les digo que qué mejor que llorar en familia, ¿no? Y que te pueda consolar tus papás y tus seres queridos. O sea, no hay cosa más reconfortable que el estar llorando y sentir el apapacho de tus seres queridos. Entonces, por eso el invitar, el validar justo esto, o sea, todas las emociones, no hay ni buenas ni malas, simplemente son, y expresarlas, que podamos llorar, que podamos compartirlo, y más si es con tus seres queridos. Así es. Muchas gracias, Jesús. No, gracias a ti. Gracias. Susi, hiciste una pregunta en el chat, pero abre tu micro si quieres decir algo adelante. A ver, a mí me acaba de pasar un caso que yo no sé quién quedó más traumada, ¿el niño o yo? Este, es un niño de 12 años que vive con otra persona que no es papá y no es mamá, que papá y mamá no se preocupan por ello. Este, esta persona al pedir que le den como el permiso para que el niño estudie aquí, el papá que vive en México le pasa la bolita a la mamá que vive en Veracruz. La mamá que vive en Veracruz pelea al niño y le dice que quiere que regrese con ella, que esto, que lo otro. El niño le dice que no quiere regresar con ella y le dicen, tu abuela murió. El niño me lo traen chocado porque el niño, la abuela era la mamá y de una u otra manera, este, el papá en la noche le habla para decirle que era una broma, que no era cierto. Y no era cierto, o sea, si era una mamá. Pero no era cierto que la abuela no había muerto. Pero no era, a ver si el niño se iba. Ok. Ahí, como dicen, es válido orcar al papá. Ah, ¿te puedo contestar fuera del aire? Claro que sí. La respuesta que te dé, ¿sí? Hay posturas como más rígidas, ¿no? Por así decirlo, más ortodoxas, que te dicen, claro que no, jamás en la vida puedes llorar con un paciente. Y se vale, ¿no? Y hay otras posturas mucho más humanizadas, voy a decirlo, que te dicen, si la reacción es natural, pues, ¿por qué no, no? Eso es parte de conectar con la persona que estás acompañando. Pero yo, a título personal, yo lo complementaría con algo más. Yo te diría, si se vale, o sea, en lo personal a mí me han dado ganas, ¿eh? O sea, hay personas, yo no sé qué pasa, hay personas, hay niños y hay adultos con los que conecto mucho con su dolor. No me pasa con todas las personas, pero hay personas con las que puedo llegar a contactar. O sea, yo se los digo así, puedes tocar el dolor, ¿no? O sea, tú entras al cuarto y tocas el dolor, es impresionante, ¿no? O sea, se puede palpar. Y de repente, a mí en lo profesional, llego a contactar, a conectar mucho. Y es cuando siento, uy, el nodo en la garganta, ¿no? Y a veces hasta el ojo acá, este, con la lagrimita. Nunca me ha tocado llorar, eso también lo tengo que decir. Pero yo agregaría un punto, ¿no? Y esto lo maneja un terapeuta que se llama Yvillalom. Él dice, ¿se vale compartir con mi experiencia personal? Sí y solo sí, y ahí viene la cláusula de seguridad. Sí y solo sí, no se convierte en algo, o sea, la sesión, el encuentro, más bien, no se convierte en algo sobre ti. O sea, el protagonismo siempre es la persona que acompañas. Entonces, en esta parte de llorar, yo no puedo decirles ni un sí ni un no, porque creo que hay matices. Nunca es blanco y negro, siempre hay escala de grises. Entonces, no sé, les voy a contar ahorita, por ejemplo, lo que me pasaba con una mamá que yo estaba asesorando. No la veía ella directamente. Entonces, pues primero me impacté yo. Rafa, déjenme ver, porque en el chat hay una pregunta. Déjenme ver si toca ahorita. Ah, ok. Angélica, ¿eres de Tijuana? Paulinas. ¿Eres de Tijuana, Angélica? No sé. Dice, en Tijuana se llama. Ah, ok, gracias, Angélica. Aquí estoy en Tijuana. Ok. La librería San Pablo. Sí, sí, la conozco. Ya sé cuál es. Está ahí en la zona de Chapultepec. Gracias. Bueno, ahí tienen un dato por si quieren, los demás que están ahí escuchando. Ok, vamos entonces aprovechando la pregunta de Rafa. Este, vamos a lo que toca. ¿Cómo damos la noticia? ¿Cómo se da la noticia? Primero, y aquí, bueno, me remonto más adelante porque en la otra presentación retomamos esto. Esto que voy a explicar es con COVID y sin COVID. O sea, creo que la situación de la pandemia lo que está modificando es lo que va a pasar a partir de la defunción. Que en una información, digamos, donde no es una muerte por COVID, bueno, ahorita incluso eso está afectado, sea COVID o no sea COVID, está esta imposibilidad, ¿no? Está este ingrediente adicional de que los eventos funerarios, pues no están siendo como los conocemos, ¿no? En el mejor de los casos, te permiten velar a tu ser querido tres o cuatro horas y con número limitado de personas, aunque no hayan muerto por COVID, ¿no? Entonces, creo que son, no me acuerdo si 20 o 30 personas o no sé si depende de la funeraria, pero no son más de 30 personas y no son más de cuatro horas cuando te dejen. Cuando se confirma, ¿no? El diagnóstico que es una defunción, perdón, a causa de la COVID, lo más seguro es que no. O sea, ni siquiera esto, ¿no? O sea, literalmente la persona entra al hospital y lo que sale es una urna. Entonces, eso es lo que hacen la modificación en esta parte de cómo dar las noticias cuando estamos hablando de la COVID y cuando es una defunción por otra situación. Y también cambia, como en esta nueva realidad, también cambia, o sea, tenemos un par de aguas entre las defunciones antes de la pandemia y las defunciones a partir, ¿sí? De la pandemia, ¿sí? Entonces, lo que voy a decir o lo que voy a explicar a partir de, ah, 10 horas, dice Ceci, 10 horas en Galloso y no fue por COVID. Ok, sí, yo creo que, Ceci, que dependen de las funerarias, ¿eh? Porque un amigo mío falleció hace dos meses y de entrada, pues, no pudimos acompañar a la familia por el límite de personas. Y fueron, o sea, ocho horas en su caso. Fueron ocho horas. No me acuerdo en qué funerario fue. Pero bueno, entonces, este, depende, ¿no? Pero bueno, en el, en el, en el, en lo básico, digamos, o sea, el punto al que quiero llegar es que hay un antes y un después. Es eso. Y no es, no va a ser igual. Al menos, ¿quién sabe por cuánto tiempo? Entonces, todo lo demás aplica muy similar a si es COVID o no es COVID. Para poder decir cómo se explica la muerte, primero tendríamos que partir, perdón, de quién da la noticia. Así como lo comenté en, en, cuando hay que dar noticias de enfermedad, siempre es la sugerencia, siempre es la persona más cercana a los niños. En lo que nos han compartido, por ejemplo, Jesús y lo que nos compartió Rafa, quiero nada más poner anotaciones porque la excepción de la regla siempre debe de estar. Hay situaciones extremas, ¿no? En las que, pues sí, a lo mejor la familia o las personas más cercanas en el círculo del niño no están disponibles. Pero si están disponibles, hemos de buscar primero esa opción, ¿sí? O sea, en el caso, por ejemplo, que menciona Rafa, lo que entiendo es que Rafa tenía un vínculo afectivo con esa niña. ¿Por qué? Porque había una relación escuela. Entonces, no es nada más el profesional que nunca ha visto el niño, ¿no? Y te lo llevan para que tú le des una noticia y lo primero que dicen, ¿y esta quién es? ¿Sí? Entonces, en el, en el caso, por ejemplo, de Rafa, lo que yo entiendo es que a Rafa lo conocían, ¿sí? En el caso de Jesús no recuerdo bien esa parte, pero aún así, la naturaleza, ¿no?, de la situación probablemente puso a Jesús ahí, ¿sí? Pero entonces, si nosotros tenemos oportunidad, porque no siempre va a haber, pero si tenemos la oportunidad de hacer o echar mano más bien de la, de la red de apoyo directa, las personas más cercanas a los niños, que ya está hecho el vínculo afectivo, tiene que ser en el círculo, es decir, las personas más cercanas por jerarquía y de ahí para afuera, ¿sí? Entonces, es probable que un maestro, que un orientador, que un psicólogo escolar entre, sí, seguramente no es la primera opción, pero por la naturaleza de las circunstancias, pues le tocó a Rafa, como me pudo haber tocado a mí con alguno de mis alumnos, ¿sí? Pero en este papel de que yo soy parte de la red de apoyo que ya conoce al niño o a la niña. Entonces, eso sería como lo primero, ¿no? El dónde y el cuándo, mismos criterios de lo que hablábamos ayer, ¿no? En lugares emocionalmente seguros, no conoces la reacción del niño, o sea, en el mejor de los casos, pues se va a quedar quieto, pues no salen corriendo. Entonces, que sean lugares emocionalmente seguros, de contención incluso física, de privacidad, porque no se lo digas, por favor, en la calle, ¿sí? Porque puede ser de verdad muy abrumador, o sea, un espacio en silencio, íntimo, ¿no? O sea, privado, por si quiere llorar, pues que llore, si quiere doblarse, que se doble, ¿sí? Y en el cuándo, igual, mismo criterio, lo antes posible y ya explica las razones de por qué tendría que ser así. Ahora, ¿cómo se explica la muerte? La muerte es muerte, no hay de otra, es la respuesta más concreta, más breve, más... Firme es muerte es muerte, ¿no? Y la experiencia que Jesús nos hizo a favor de compartirnos lo demuestra. Creemos que los niños no van a entender, pues no son tontos. Entonces, muerte es muerte. Como nosotros ya tenemos el antecedente de saber, se supone, ya indagamos, qué experiencia tiene el niño con respecto a la muerte, luego entonces podemos o sabemos si podemos echar mano de información o de experiencia previa. Sabemos si el niño entiende que es la muerte. Y si sabemos que no hay una experiencia que le ayude a comprender lo que le voy a decir, entonces hay que generarla. Pero también sabemos que si ya ha habido en su historia personal alguna, la muerte de algún ser querido o ha experimentado la muerte de alguna manera. Entonces, conocemos esa información, echamos mano de esa información. O sea, es un decir, tú sabes lo que es la muerte, ¿no? Te acuerdas cuando fulanito, fulanita murió. Pero si no existe, entonces ¿cómo se explica? Pues así, muerte es muerte. La muerte es la ausencia de la vida. No es se lo llevó Diosito, no se fue al cielo, no se quedó dormido, no se fue a un viaje sin retorno, no se convirtió en angelito y voló al cielo. La razón más básica de esto es que hasta cierta edad el pensamiento de los niños es concreto. Y mientras esté en las etapas de pensamiento concreto, no tiene esta parte del pensamiento abstracto que tiene que ver con todas estas metáforas y todos estos eufemismos, ¿no? Que permiten entender que el se fue no es un se fue como ir al súper. El se fue es un viaje sin retorno. Pero ese es pensamiento complejo. Entonces, no te metes en broncas. Muerte es muerte y así le eliminamos todo. Se va a traumar, no. Se va a traumar si cuando le mencionas muerte te pones a gritar, te pones a llorar y te das tres volteretas en el piso. Sí se va a asustar. Y no se va a asustar en el momento. Para toda su vida va a relacionar, va a vincular la palabra muerte con esta reacción tan desbordante que le genera miedo. Acuérdense, amígdala va a decir, ¡Ah, la muerte es muy mala! Peligro, peligro, peligro. Y así la va a integrar. Pero si tú te tomas el tiempo para revisar cómo estás tú para decirle muerte y se lo dices tranquilo, sí triste, pero no gritando, entonces no se va a traumar. Lo más seguro es que si no tiene experiencia previa en torno a la muerte, la palabra por sí misma no viene con esta carga emocional que puede darle ingrediente al trauma. Entonces, ¿cómo se murió? Si ya tiene la experiencia previa es, oye, ¿recuerdas lo que pasó con fulanito, fulanita? A lo mejor te dice que sí. Ok, ¿qué pasó? No, pues no lo volvió a ver. Ok, eso es morirse. Si no está, entonces te explico. Morir es ausencia de vida. Por lo tanto, una persona viva camina. Una persona muerta no camina. En todo caso, si quieres usar una metáfora, usa la plantita, usa el gusanito, usa el animalito, el bichito que te encuentras muerto en el pasto y le dices, esto está muerto, ¿qué ves tú? No, pues no se mueve, está tieso. Bueno, los bichitos, ¿no? Está inmóvil, ya no comen, ya no andan los arbolitos. Ok, eso es morir. Jesús, adelante. Sí, gracias, Salma. Oye, pero ¿desde qué edad puedo yo ya darle como este discurso tal cual? O sea, como a partir de los dos años. No, este discurso de pensamiento complejo. Ajá, sí, sí, sí. Como a los ocho, como a los ocho o nueve años. Ok, ok. Y edades más pequeñas, ¿cómo se lo comparte? Ah, sí, muerto, está muerto. O tal cual. Sí. Ok. Entonces, aquí en el ejemplo que les compartí a la niña de tres años, también era conveniente, o sea, que me hubiera acercado a ella y le hubiera explicado tal cual, o sea, pues la muerte es así. Porque la verdad, o sea, en esta que les compartí que fue mi primera intervención, pues yo dije, no me está pelando. Entonces, pues yo a ella la veo bien porque está jugando, entonces, pues sinceramente, o sea, no, a ella no le presté como mucha atención. Vi que estaba todo bien y me enfoqué mejor en la otra niña. Y entonces, también a ella de tres años, o sea, era el acercarme y decirle, este, pues tu hermanito está próximo a fallecer. O sea, y el fallecer es esto y esto y esto. El morir es esto. Ok, ok. Fíjate que ahí a lo mejor, yo te voy a decir, digo, no estuve ahí, tengo pocos elementos, pero te voy a decir que creo que pasó o que pudo haber pasado basándome en las experiencias que he tenido similares. De repente decimos, ay, no está escuchando. Los niños, miren, están acá con el juguete y la peleja está parada. Sí. Pues por eso digo, ¿será que de verdad no puso atención? No, yo creo que sí, o sea, estaba acá haciendo como que jugaba, pero por acá te estaba poniendo atención. Y lo segundo que a veces sucede cuando tienen hermanos mayores es se fijan en qué pasa. O sea, a lo mejor ellos verbalmente, ¿no? En cuanto a contenido de la información que estás dando, no lo entienden del todo, pero entienden la reacción del hermano. Ok. Les voltean y dicen, si mi hermano está llorando, entonces grave. Y a lo mejor lloran, ¿sí? Eso es lo que puede pasar, o sea, en los niños, y de hecho es parte de lo que también toca decir con respecto justamente rescatando lo que Rafael preguntaba. El duelo en el niño, o sea, y más cuando son más pequeñitos, que no hay como esta experiencia previa, no saben cómo se reacciona a una noticia de estas. No hay esa experiencia. Entonces nosotros los adultos y las personas mayores, y esto es como muy teoría Vygotsky, ¿no? Que nos hablaba de un andamiaje. Esto es como un andamiaje. ¿Qué quiere decir? Que el niño va viendo qué hacen los demás y va siguiendo. Entonces, de repente el que tú estás dando la noticia y te sale una lágrima, es un mensaje para el niño de, en estas situaciones se llora. Entonces los niños chiquititos a veces lo que hacen es voltear a ver a sus adultos de referencia o voltear a ver a sus hermanos mayores, porque hay muchas cosas que aprenden por el hermano mayor. O sea, los niños más pequeñitos a veces juegan, ¿no? Cosas que dices, oye, está bien chiquito, pues sí, pues tiene hermanos mayores, ¿no? Y en esto aplica también, también aplica algo similar. Pero sí, sí, amerita que los niños chiquitos también sean informados. Aunque nosotros creamos, o sea, que no nos están entendiendo. Tal vez hay razón, no nos está entendiendo, pero sí está registrando toda la parte no verbal. Se está dando cuenta en el tono en el que le estás hablando, en el rostro que pones cuando se lo informas, sabe que está pasando algo. Y no nada más chiquitos de tres, dos, tres añitos, ¿eh? Bebés también hay que explicarles. Aquí también hay que decirlo. A lo mejor a los bebés no te pones a decirle, ay, déjate cuento. Si quieres hacerlo, hazlo, pues, ¿no? Pero a los bebés hay que decirles, hay que interpretarles lo que están percibiendo. Hay que decirles, hay alguien que murió, ¿no? Mamá está triste. No eres tú. O sea, mamá está triste porque alguien murió. Y en ese sentido, en el que se hace, como dentro de esta intervención de los primeros asilos psicológicos, incluso hay que acercarlos al féretro. Si hay esa posibilidad, repito, COVID nos ha impuesto muchas, muchas cosas que no son posibles en este momento, pero en circunstancias prepandemia, lo ideal es acercar a los niños, por muy chiquitos que sean, acercarlos al féretro y decirles qué pasó, ¿sí? Hay teorías acerca de eso. En psicoanálisis hay una teoría específica que habla de esto. Entonces, sí, sí hay que hablarles. No subestimemos, aunque sean bebecitos, hay que decirles qué está pasando en su entorno. Entonces, a lo mejor en contenido, ¿no? Porque no está todavía esta parte del lenguaje desarrollado, del lenguaje verbal, pero del lenguaje no verbal, sí perciben el consuelo, perciben el tono de voz, y entonces sí hay una interpretación y eso se queda en el inconsciente, entonces sí hay que hacerlo. Pero que les quieres hablar de Diosito y de se fue pero te está cuidando, más o menos a partir de los ocho o nueve años, el entendimiento, no la reacción, pero el entendimiento es similar a un hábito. Entonces, a partir de esa edad, sí. Pero en lo posible no lo hagas con nadie. Si puedes evitarlo, evítalo. Más adelante puedes hacerlo, pero en un primer momento, cuando estás dando la noticia de muerte, eviten, por favor, el eufemismo. El eufemismo es adornar con palabras más bonitas, aparentemente, algo que a nuestro juicio es una palabra fea, como muerte, ¿no? Como muerte, suicidio, homicidio, todo eso son palabras feas para nosotros, pero son para nosotros, no para los niños. Entonces, de repente los maquillamos, ¿no? Entonces, el eufemismo maquilla. Entonces, si pueden evitarlo, a cualquier edad es lo apropiado. Pero si no lo puedes evitar, ocúpate que al menos el niño entienda, ¿no? Y esto sucede más o menos ocho o nueve años para arriba, mientras más grande mejor. ¿Sale, Jesús? Perfecto, muchísimas gracias. Oye, nada más rápido, aprovechando esto que comentabas, quería hacerte una consulta. La próxima semana tengo cita para acompañar a una familia. Son siete niños, de cinco a dieciocho años, digo niños, hijos. Y es comunicarles, pues, el diagnóstico de su mamá. Su mamá tiene un cáncer con metástasis. Entonces, aquí no sé qué tanto me recomiendas que tenga todos los, o sea, la reunión la haga con todos los hijos o mejor divida a los más pequeños y después a los más grandes. Yo te diría que dividas y después juntes. Ok, perfecto. O sea, haz un pre-diagnóstico del sistema familiar. Sin necesidad de revelar la información, yo te diría, analiza cómo está la comunicación entre ellos, cómo es la relación, quién es quién, los roles. O sea, date cuenta de qué es, con esta familia, cómo funciona. Ok. Un pre-diagnóstico. Y eso te va a dar idea de a quién tienes que separar. Porque a veces en estas cuestiones de roles, no sé, mira, por ejemplo, en los niños a veces cuando juntas hermanitos, los mayores son los adultitos, porque les han metido en la cabeza que tienen que ser modelo para los hermanitos. Entonces, esto es injusto porque no les permitimos la experiencia completa, porque tienen que ser el modelo. Claro. Entonces, eso es gravísimo porque, pues sí, el chiquito qué padre, pero ¿y el grandecito? Claro. ¿Dónde queda? Entonces, no todas las familias son iguales. Entonces, ¿qué te diría? Pues haz un pre-diagnóstico para que sepas quién es quién y sepas si tienes que, si funciona dividir, a quiénes tienes que separar, pero después tienes que volver a juntar, ¿no? Como para integrar, este, y hablarles, por ejemplo, de que se apoyen, ¿no? O sea, como lo que compete a todos. Ok. Pero en un primer momento, yo te diría, pues haz un primer diagnóstico, ¿sí? Ok. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Yolanda dice, cuando es suicidio, también hay que decirlo tal cual. Entonces, sí, Yolanda. Sí. Por supuesto, el efecto va a venir impregnado de una carga adicional. Viene una pérdida, además, ¿no? Y vienen emociones complementarias, como puede ser el enojo, ¿sí? O sea, la muerte por sí misma podemos esperar que sea triste la noticia. Pero cuando explicamos lo que es un suicidio, por supuesto que puede venir el enojo, porque se considera, y lo pongo ojo entre comillas, pero se considera una decisión, ¿no? Entonces, viene cargado con otras pérdidas, las pequeñas pérdidas o las pérdidas secundarias, como la pérdida de la seguridad, ¿no? El abandono, o la sensación más bien de abandono, la percepción de abandono, pero lo ideal sí es decirlo y es explicar qué es el suicidio, ¿no? Y, por supuesto, sí es monitorear al niño sin ser intrusivo, porque tampoco es como que no le vas a despegar el ojo, ¿no? O sea, sabemos, miren, es que el suicidio es otro diplomado, ¿no? O sea, es que esto puede tener tanto, podemos sacar tanto material como podramos estar aquí todo el día, ¿no? Pero recordemos que el suicidio es un fenómeno multifactorial, ¿no? O sea, no es nada más como que la persona decide suicidarse, no es así, eso es una explicación muy simplista. Pero, por lo mismo, ¿no? También deberíamos desmitificar, ¿no? O sea, esta parte de si el niño se entera también se va a suicidar, no, no es tan simple. Entonces, que existe un riesgo siempre, pero no es junto con pegado. Entonces, perdamos un poquito el miedo a eso, pero aquí la situación que sucede con estos eventos que implican violencia, como suicidio, homicidio, secuestro, todo esto que estamos viviendo, la situación es que no puedes meter, así como con pandemia, no puedes meter a los niños en una burbuja. Luego, entonces, tú puedes asegurar que en ese primer momento, pues, tú le puedes decir la causa de muerte que tú quieras. Pero, sobre todo en situaciones que implican violencia, seguramente va a haber procedimientos o procesos legales a los que se van a tener que atender. Y no se va a dar cuenta. O sea, y en el peor de los casos, dejarlo al cuidado de un familiar es vulnerarlo a que escuche un comentario y se entere por otro lado, ¿no?, que diferente al que debió haberle informado. Entonces, claro que reaccionan con mucho enojo y tienen toda la razón. Ese es el riesgo. Cuando me pregunten y los veo así como muy, este, indecisos, ¿no?, a las familias, yo les digo, ok, no vamos a informar, o sea, no puedo obligar a nadie. Yo, yo oriento, pero pues la decisión es de los, de las, de los tutores responsables. Digo, nada más asegúrate de que puedes meterle una burbuja, o sea, de que puedes asegurarte de que nadie le va a informar. Si puedes asegurar eso, adelante, ¿no? O sea, si no, bueno, yo te informo lo que puede pasar. Pero nadie, en realidad yo creo que nadie podemos asegurar que esos niños no van a estar en otros contextos, porque aparte situaciones como suicidio son situaciones que además sí traen el estigma social. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente no va a cuidar lo que dice y a veces es muy burda, es muy dolosa, ¿sí? Y, digo, ¿qué necesidad de someter a los niños a ese riesgo, no? Contrario a que tú puedas cuidar lo que se les dice. Sucia, adelante, abre tu micro, por favor. Nosotros en el colegio tuvimos, pues de una o de otra manera, la mala experiencia de un niño de sexto año que se suicidó. Y había, pues de una o de otra manera, por ser colegio, el estigma o la etiquetación que de una o de otra manera das como religión. Por otro lado, la mamá que no quería, pues que al niño se le etiquetara o se le viera como familia de uno de otra manera de esta parte. Tuve la que era, pues la novia del niño, que iba llorando conmigo y me decía, es que no duermo de... ... ... ... ... ... ... Gracias.